Va a sonar feo, pero el reggaetón ya murió y tú no te has dado cuenta. Ustedes no se han dado cuenta de eso. Venialo, muevelo, bebé. Sacúdelo, rompelo como de bebe. Ser quiebrelo como es. Como pa' los tiempos de Michael y Manuel. Venialo, muevelo, bebé. Sacúdelo, rompelo como de bebe. Ser quiebrelo como es. Como pa' los tiempos de Michael y Manuel. Y dale saca, 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 saca prendida, los lindistas ella paga su bebida, ella se me pega porque sabe soy su talla, le tiro bellaco, le suelto la mitralla, me pongo nervioso pero gano la batalla, en la calle una dama y en la cama, pa que te cuento si te antoja, me mantas texto y te sonrojas, sus amigas ya probaron de esto, soy su vicio porque duro sin medicamento, saca saca pa la resaca saca ta, nos movemos pa los tiempos del perreo racata, en tu casa en la mía la pandemia se olvida, con un reggaeton de aquellos tumba tumba flow chumbal, y quiébrelo rompelo como dice mad, nos amanecemos dándole pam pam, rebota rebota esa na elega, tu eres aquella bella bella gap, mmm dame tu cosita que con este bellaqueo los santas se te quita, mmm dame saka 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 s Como daño, sacude como daño de mi Menelo, meñelo, meñelo, meñelo Sacude, sacude como daño Menelo, menelo, menelo de mi Sacude, sacude, sacude bebé Menelo, meñelo, menelo de mi Sacude, sacude, sacude. Ella se me pega, pega pega Pompatera, pega 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 Pompatera, pum pa ter, pum pa ter Bota, bota, bota. Ella bota, bota y acá Pega, bota, pega, bota. Se ape Kryonoc generate Gracias por ver el video.